Hablamos de la Superliga. Boca que ganó, terminó goleando con autoridad de River. Fue pura efectividad en la provincia de San Juan, pensando en revertir su imagen y fundamentalmente el resultado en la Copa Libertadores de América. Hoy completan Gimnasia Grima La Plata Huracán a las 19 horas. A las 21.15 lo harán Temperley y Rosario Central. Superliga que estamos poniendo al día. Boca aplastó a Odol Cruz 4 a 1 en la Bombonera, que vivió una fiesta y que además cantó por la selección argentina. El tomba arrancó arriba, pero Pablo Pérez comandó al equipo con un doblete y una asistencia. Impecables definiciones del Rosarino dentro del área, que capitalizó el buen juego y la precisión que desplegó el conjunto local. Después, una exquisita asistencia para el 3 a 1 parcial de Pavón. Sobre el final, el bombazo del uruguayo Nández cerró la goleada. Boca manda con puntaje ideal junto a Río. Gallardo viajó con formación alternativa a San Juan y volvió con los tres puntos, a pesar de tener puesta la cabeza en la copa. El colombiano Borré rompió el cero. Después, Auschi la metió a favor y también en contra. Y San Martín tuvo algunas situaciones para igualar, pero el debutante Picasso convirtió el 3 a 1 sobre el final. Fecha negativa para Independiente y Racing. En el Libertadores de América, el tanque Dennis cumplió con la ley del ex. La metió de penal en el último minuto y pidió disculpas para el 1 a 0 de Lanús sobre el Roque. En el sur, Darío Zitanich cambió por gol un centro de Moche para el festejo de Banfield de Pacioni sobre la cadena. San Lorenzo también ganó con el gol solitario de Marco Cenezi a Arsenal, que perdió los tres encuentros que jugó. Vélez se trajo un punto valioso de su visita a Córdoba. Fue cero a cero ante Talleres y el Fortín sigue invicto y escolte. Mal presente para Tigre y Argentinos. El matador de Caruso Lombardi cayó en victoria ante Patronato por 3 a 1 y aún no conoce el triunfo en la Superliga. En la paternal, el bicho cosechó otra derrota. Esta vez fue 2 a 1 frente a Belgrano. Por último, Chacarita ganaba en Tucumán, pero el Pulguita Rodríguez siempre está y marcó la igualdad de atleta. El becano lo podría haber ganado si al nuevo Mauricio Afonso no le pasaba esto.